Por lo tanto hoy comparto con el amigo Luis este chamamé y se lo dedicamos a todos ustedes. Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde edifico de tu mirada, me da la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, quisiera brindarte un jardín de rosas, para que las reyes son tu tesoras. Y siempre con ser que te sientes juntas, y serán todas las más hermosas, en los paisajes de homicidio. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, el verde edifico de tu mirada, me da la esperanza a mi bien amada, me da la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, el verde edifico de tu mirada, me da la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, la esperanza a mi bien amada. Mi poder tumbar por la luz en los ojos, la esperanza a mi bien amada. ¡Gracias!